Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar la conversación porque no quiero utilizar demasiado el tiempo de Silvio, que tiene una charla para la cual tiene que estar listo las cuatro. Entonces la idea de nuestra conversación, como ya le había contado al profesor, es que ustedes puedan crear un diálogo alrededor de los textos que hemos leído de su trabajo y que podamos tener un intercambio informal de preguntas. Y respuestas. Y bueno, este es un espacio para ustedes, para mi clase, para que lo puedan tener de manera egoísta a Silvio un rato. Faltan unos cuantos perdidos que no han llegado. Si llegan, bueno, se podrán unir a la conversación. Parte de la queja de muchos maestros en escuelas donde los estudiantes no son muy engaged, sobre todo gente como yo, sí que somos muy entusiastas con el trabajo que hacemos, es que a veces uno no se siente suficientemente utilizado por los estudiantes. Uno siente que uno siente que está siendo desaprovechado. Y recuerdo que compartí esto con una colega dominicana de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Lusitaña Martínez, a quien le comenté esta queja. Ella también la compartía y dice, sí, Silvio, es como si uno fuera una teta y el bebé como que no chupa. Vaya, vaya metáfora bonita de Lusitaña, ¿no? O sea, que se queda, entonces me decís, yo lo hice una extended metaphor. Bueno, que chupen de la teta, por favor. ¿Qué pasa con toda esa leche así, no? Pues, los estudiantes de mi clase graduada están todos acá. La idea es que lo abrimos a todos los estudiantes graduados que están trabajando en Caribe, en el departamento, y había un IRS-BP, ¿no? Y todos habían contestado que sí. Así que los míos están, los demás no han llegado. Pero bueno, empecemos y... We can either go around the room o ustedes pueden... O si usted quiere, yo le cuento algo. Por ejemplo. Que era lo que le decía a la profesora. Que hizo una forma de decir, de hablar de mi proyecto y de mi interés en el Caribe. Tiene que ver con una inquietud acerca de la desigualdad de los conocimientos. O sea, que not all knowledge is equal, ¿verdad? O sea, que hay conocimientos que son igualmente válidos. Se supone que todos los conocimientos humanos son igualmente válidos. Eso es lo que podríamos entender como de salida, ¿no? Pero no se le da la importancia. Cuando yo... Siempre cuento que cuando yo he estado en Londres, pues allí le meten a uno la herencia británica por los ojos, donde quiera, donde esté, ¿no? Tú puedes ir al más pequeñito Bread and Breakfast. Y ahí hay toda una lista de... Una serie de brochures sobre los lugares donde debe ir y esto y lo otro. Hasta una... Hasta un tour de... De los asesinatos cometidos por Jack el Destripador en Londres, ¿no? Y entonces... ¿Verdad? Entonces aquí los lugares, como los milestones. Y en República Dominicana... Porque esa desigualdad también la heredan los países que son subordinados, ¿no? En la República Dominicana yo recuerdo que uno va en Montecristi o en Baní, no sé si... No recuerdo. A la casa de Máximo Gómez. Baní. Baní, ¿no? Y es una casita vacía, que cualquier persona puede entrar. Está la silla donde él se sentaba. Tú puedes ir sentarte. No hay ningún letrero que diga, don't touch, ¿verdad? Y ni tampoco hay ninguna expectativa de que tú vas a donar nada. ¿Verdad? O cosas así como el lugar donde entró Colón. O sea, el mundo entero se cambió. Bueno, sin embargo, allá eso no es como un milestone que vale, que tiene, que se costea. Entonces hay una desigualdad. Y la desigualdad se refleja también a nivel de los estudiantes. Yo recuerdo que mi colega y yo, y esto creo que lo menciono un poco en el prefacio, a Intellectual History, la colega Linda Curry, del Departamento de Estudios Afroamericanos, armamos un curso llamado Beyond the Beach, que era un curso que intentaba contrarrestar la narrativa que le llega más rápido a la gente, que básicamente asocia el Caribe con lugares de esparcimiento y de entretenimiento, y de... para hablar solamente de las cosas positivas, ¿no? Porque también de otras cosas, ¿no? Como lugar donde se puede comprar buen sexo a precio módico. Bueno, armamos un curso que intentaba enfatizar lo que era la experiencia humana de esa región, que como todo lugar en la historia va a tener una historia, va a tener una lucha social, va a tener contradicciones internas, va a tener de todo. O sea, no hay ninguna sociedad que no reproduzca toda la complejidad de la especie humana entera. O sea, toda sociedad es un microcosmo de la totalidad. Sin embargo, bueno, el asunto es que armamos el curso, llevamos a los estudiantes a... teníamos que escoger, queríamos dar una visión pancaribeña, por lo tanto escogimos, y no podíamos cubrir muchos espacios, sino utilizar por lo menos dos espacios distintos que nos permitieran también hablar del todo. Y allí escogimos a Santo Domingo, porque teníamos relaciones con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y escogimos a Kingston, porque teníamos relaciones con gente de la University of the West Indies, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una chulería en Santo Domingo fueron a los lugares donde se dio una de las más importantes insurrecciones de esclavos en 1796. Los llevamos a un lugar donde todavía sobrevive un ingenio, y se ve allí todo, ¿no?, cuál era el proceso, dónde se ponían a los trabajadores forzados, y todo eso. En Kingston, en Jamaica, los llevamos a una comunidad de cimarrones, que está vigente allí todavía. La comunidad, una comunidad que adquirió su libertad en 1739, después de que los británicos trataron de dominarlo por 75 años y no lo lograron, entonces al final firmaron un acuerdo y se formó la, todavía existe esa comunidad. Bueno, cosas así, entonces le traímos a académicos de los jamaicanos en Kingston y dominicanos en Santo Domingo. Todo muy bien. Un entusiasmo bárbaro se dio. Se dio un entusiasmo bárbaro. Bueno, la próxima vez que hicimos, bueno, y quedaron maravillados y que transformados, la próxima vez que hicimos el anuncio para reclutar para el próximo año, producto de ese rumor que se había creado, llegaron como 40 estudiantes con interés en irse al curso al semestre siguiente. Pero, todo eso, ese entusiasmo duró hasta la hora de pagar el depósito inicial para más o menos confirmar el interés, ¿no? No conseguimos la matrícula. ¿Y cómo lo entendimos luego? Ah, bueno, y luego lo intentamos un segundo año, no conseguimos la matrícula tampoco. Entonces, ¿cómo implicar el contraste entre este gran entusiasmo? Y esto, bueno, que son chicos que la mayoría, ¿verdad?, tienen que pagar... Para ellos el verano es un precio adicional. No está incluido en el tuition del año entero, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer una inversión. Bueno, lo que recordamos fue que entendimos o caímos en la conclusión de que realmente esto tenía que ver con compensaciones en la familia. O sea, ¿cómo vas a gastar esta cantidad de dinero, varios miles de dinero, para este verano, para un curso en el Caribe? ¿Verdad? Nunca el curso que lleva estudiantes a Madrid en el verano, ni el que lleva estudiantes a Londres en el verano, esos no tienen problemas. Pero existe el asunto de lo que se llama cultural capital. ¿Verdad? Se ve muy bonito en el currículum del estudiante decir que yo fui al Globe Theatre y estuve parado ahí donde Shakespeare estaba haciendo sus asuntos, ¿no? ¿Verdad? O lugares equivalentes en Madrid, o otros lugares en España, ¿no? No es lo mismo. Los padres no van, ¿cómo, cariño? ¿Qué? A Compón. ¿Qué es eso? ¿Verdad? O sea, es una desigualdad. Y esa desigualdad, básicamente, es lo que mi trabajo ha querido intentar, este, ¿cómo se llama? Atacar de alguna manera. So on that note, lo que me gustaría es que cuando hagan sus preguntas se presenten, le cuenten un poco a Silvio cuáles son sus intereses, ¿no? En general, a la hora de hacer la pregunta. Empezamos. Si pudieran pasar el micro, vale, para el libro, sería la intención de que pudieran hacer la pregunta con el libro. A ver. A ver. Me llama Manuel, soy a master's student in a divinity school. y me interesa las figuraciones corporales que no son humanas en la literatura caribeña y cómo influencian el mundo caribeño en cuanto a su formación política social. Y mi pregunta tiene que ver con su intervención en cuanto a la función de la diáspora como tal, en reformular el conocimiento del Caribe, la conceptualización del Caribe, pero también su función económica en cuanto al turismo del Caribe, cómo el sujeto diaspórico caribeño regresa o retorna y cuál es su relación. Y este, ¿tiene alguna, intenta hacer algún uso de estos saberes para tu formación principal que es divinity school, no? ¿Piensas conectar algo? Aún sigo pensando en esa conexión, pero lo que me, lo que me interesa, what catches my attention, I guess, es que estas figuras tienen, provienen de otra ontología, no? Hablar de, like, the great mongoose in Juno Díaz, for example. O otras figuras monstruosas que vienen de otros mundos. Y qué función afro-caribeña está haciendo esa intervención a nivel ontológico, a nivel epistemológico del conocimiento del universo caribeño. Como un lugar de donde hacer una crítica social, una crítica política. Y dado que Juno Díaz, pues, es un diaspórico caribeño, what might that relationship be for you? Bueno, a mí, personalmente, lo que me parece es que los caribeños desde... Bueno, primero, poner sobre la mesa que los caribeños no son ni buenos ni malos. Y los diaspóricos igual. Se puede, desde la diáspora, también exotizar la tierra ancestral. Se puede reducir la tierra ancestral o los orígenes, se puede reducir también a material para carburar la obra literaria, estrictamente, sin que haya ningún proyecto reivindicador. A mí me parece, por ejemplo, que Edwish Tantiká está muy dedicada a hacer cosas con Haití que sirvan para humanizar la representación de Haití en el mundo. ¿Verdad? Con las cuestiones del carnaval, con esas cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso entra desde la diáspora. La persona está menos suscrita a narrativas nacionales que también traen un discurso cultural, que crea jerarquías de importancia. Mi gran pleito en República Dominicana es un ministro de Cultura que dice cosas como, jactándose de la eficiencia de su mandato durante sus cuatro años como ministro de Cultura. Dice cosas como, hemos llevado cultura a través de todo el país. Hemos llevado cultura a la zona fronteriza. Y todas esas cosas me dan rabia. Porque lo que quisiera es tenerlo ahí para decirle, pero me gustaría decirle animal, pero sería ofensivo para los animales. ¿Verdad? Entonces, quería decirle, pero, no sé, bocón. ¿Cómo es que tú dices que le estás llevando cultura al interior? Lo que tienes que hacer es armar un equipo de gente que vaya a tomar nota, que vaya a hacer apuntes sobre la cultura, las formas culturales del interior, y luego que traigan todo eso a la capital para que entonces esto se incorpore dentro de un corpus de la cultura nacional y que así se vea la riqueza de lo que es esa sociedad culturalmente. Que no se vaya, que no se siga pensando en que somos una sola cosa. ¿Verdad? Y que esa cosa está en la capital. Entonces, a mí me parece que desde la diáspora, como uno se expone a discursos de resistencia, sobre todo en Estados Unidos, gracias a la herencia de la lucha por los derechos humanos, uno se expone a esa otra mirada y ese deseo de querer rescatar lo marginal. A mí me parece que por ahí es que anda la cosa. ¿Cómo el...? O sea, eso del mangus en Junot no es equivalente para la literatura dominicana. ¿Entiendes? Cuando aparecen, que yo sepa, por lo menos lo... Es decir, porque yo siendo mayorcito, pues a veces uno se desconecta un poco con lo que está pasando últimamente en la literatura, sobre todo que hay tantas cosas todavía que leer de lo anterior. Entonces, yo no sé qué traspasamos, pero hasta que yo estuve noticias, hasta que yo estuve noticias de lo que estaba pasando en la literatura, no había visto cosas parecidas como lo que hace Junot. Entonces, me parece que es una sensibilidad que se crea. Porque, mira, la diáspora es una cosa interesante. O sea, la experiencia diáspórica es una especie de ontología incómoda, ¿verdad? Porque tú no estás... O sea, uno se ve como evidentemente los dominican-american son dominican-american, ¿verdad? Pero son personas que... O sea, son americanos, son U.S. y son U.S. en cuanto a su compromiso cívico, ¿no? O sea, este señor, el que es el ministro del trabajo, ¿cómo se llama? Secretario of Labor, ¿cómo se llama? U.S. Secretario of Labor. Bueno, es un hijo de padres dominicanos. ¿Verdad? O sea, es claro que son dominicanos y con su vez ayunó hablando por televisión con Bill Moyes, evidentemente él está hablando como un americano, ¿no? Cuando Bill Moyes le pregunta, you know, ¿qué recomendación tienes para President Obama? Él está hablando como, you know, de la fear pública de los Estados Unidos, ¿verdad? Con preocupaciones sobre la nación, ¿verdad? Pero él también sabe que él viene de un margen social. Y que de este margen social se ven las cosas diferentes y se experimentan otras cosas. Entonces, la experiencia, cuando uno es genuino, ¿verdad? Uno, a mi parecer, y aquí estoy expresando totalmente un bias, ¿verdad? Cuando uno es genuino, uno usa su experiencia. Uno permite que la experiencia y sus orígenes sean parte de la cosmovisión de uno. O sea, uno no busca desprenderse de sus principios porque fueron demasiado pobres o demasiado humildes, ¿verdad? O demasiado difíciles. Sino que más bien uno utiliza eso como parte de su manera de entenderlo. ¿Verdad? Y cuando son así, pues evidentemente siempre van a preservar esta pequeña facilidad para mirar lo menos, lo que you know le llama the little megaphone, ¿verdad? Que se entrevista con Bill Moyes, ¿no? Que no debemos iniciarlo solamente en big megaphone, que está basado en el poder y en la importancia social y eso. Yo también los little megaphone, ¿no? ¿Qué está haciendo la viejita? Pero para mí es muy importante. Cuando yo voy a Washington Heights, yo me paro a comerme una habichuela con dulce en la esquina, una viejita que la prepara ahí. Que, ah, que according to the warnings of the Department of Health, que you should not be eating, you know, stuff like that. You know, I know better. A mí, esa viejita no me va a, ¿cómo se llama?, a envenenar a mí. Y yo estoy seguro que esa viejita es limpia y hace cuantas cosas, porque ya no va a querer matar a sus clientes. No, it's not good for the business. Y hay también una especie de, ¿cómo se llama?, de sanía. También eso, que también es digno de considerar. Entonces, yo me fijo en esas cosas. Me fijo en esas cosas de manera que, inclusive, hay colegas que me dicen, ¿cómo? Que tú comiste tiempo, porque aunque sean dominicanos, no están conectados con ese patrón. Bueno, hola, yo soy Cristina García. Estoy en el Doctorado de Literatura Española y Latinoamericana. ¿Quién sabe que es un nombre un poco problemático? Sí, me han dicho que es una escritora cubana. Y pues yo estaba estudiando música tradicional y popular en Colombia, en una región en específico, en Los Llanos, pero ahorita estoy muy interesada en también pensar cómo se ha estudiado y pensado la música del Caribe colombiano dentro de la nación colombiana. Entonces, leyendo tu libro de Intellectual History, me interesó mucho la parte de Musical Turn. Y me preguntaba si podías hablar un poco de eso, cómo son problemáticos los estudios de música, en el sentido en que dejan de lado tal vez problemas sociales de las regiones que se están glorificando a través de la música. y en relación, pues eso en relación, lo pienso en general, el Caribe, estudios musicales, de música del Caribe, pues lo estoy pensando yo con respecto a Colombia, pero me pregunto si también tiene consecuencias, por ejemplo, en los Estados Unidos, en cómo se ven también los caribeños en Estados Unidos, cómo se visibiliza a través de la música, pero tal vez se dejan de lado políticamente. ¿Cómo es eso la pregunta? Claro, es una inquietud, es sumamente importante, y es una que siempre para... Mira, me voy a atrever a hablar así, como francamente. El hecho es que a los grupos marginados nunca se les puso en duda que eran capaces de ayudar a divertir a otras personas, ayudar a que otras personas se divirtieran. O sea, eso fue un talento que nunca nos negaron. ¿Verdad? Que es la idea del gladiador, ¿no? O sea, los gladiadores eran gente ahí que eran desechos sociales, pero tenían una función importante en la sociedad a través de su capacidad para entretener y a los límites que podían llegar para entretener, como enfrentarse con un elefante o qué sé yo, en el Coliseo Romano o cosas así, ¿no? Entonces eso me parece que cuando se llega al mundo del entretenimiento y es allí yo estaba expresando una inquietud acerca de estudios culturales, que a veces me parecía que se le iba a la mano a la hora de glorificar nuestro ascenso en el área del entretenimiento. Y a veces no nos fijábamos en eso mismo que estoy diciendo en qué estaban pasando en las otras áreas. O sea, yo lo glorifico, yo glorifico los valores que se nos da en la música a través de Seria Cruz y todo eso, si veo que también están entrando en la universidad los estudiantes a un nivel, a un número aceptable, ¿verdad? O si los que entran se están graduando a un número aceptable. Entonces yo pienso que no me toca celebrar la vigencia de Seria Cruz ni de J. Lowe, nada de eso, a menos que yo vea que los niños de Washington Heights están entrando en las escuelas en números aceptables. De lo contrario, lo veo como una derrota. Y veo entonces el triunfo de Seria Cruz y de J. Lowe como un espejismo que nos sirve para distraernos de cuál es la situación real y entonces no hacer nada por ese otro drama. Entonces me parece que se da igual en el Caribe que en la diáspora. Me parece, se da igualito. Es la misma preocupación. Todo el mundo que va a República Dominicana desde el exterior, una buena parte de los turistas que van, ellos van a ver a los músicos, van a ver a esto, van a ver todo lo que tiene que ver con el sentimiento. No van a ir a la casita de Máximo Gómez. No saben que está ahí porque... Exacto. Entonces eso es. O no regresan a sus casas con una bolsa llena de libros que lo compraron durante su estadía en República Dominicana. Y así se me decía que sí. Yo no había pensado eso, pero ahora, o sea, cuál es la relación comparando las dos geografías, ¿no? La geografía de la diáspora con la geografía de la región caribeña. Me parece que funciona, a mi parecer, igualmente. Sí, es que me acuerdo de otro, un artículo suyo sobre los latinos inventing race, latinos en el pentágono racial estadounidense, que también hacía un poco esa crítica de cómo se visibiliza desde el entretenimiento a la música, pero políticamente no hay un avance. Entonces eso es. Sí, los sumo wrestlers son gente que... O sea, eso es una... Son gente que socialmente no era nada, ¿verdad? Entonces llegan como sumo wrestlers y pueden, como individuos, lograr ascendencia social, como individuos. Pero ¿cuántos campeones nacionales de sumo podemos tener? ¿Entiendes? ¿Cuántos y lo podemos tener? Sí, ¿cuántos y lo podemos tener? Ya, ya. Ahora, la pregunta tuya, este... Los llanos, ¿tú le estás buscando alguna relación también con el caribe colombiano, con... No, era más... Pues tiene una relación como en cuanto a la tradición hispánica que viene, pero lo pienso más como márgenes de la nación colombiana y cómo son integrados a la idea de nación. Entonces, en ese sentido, sí. Gracias. Hola, soy Rachel. Es mi primer semestre acá y estoy en el mismo departamento de Romance Languages. Y vamos a ver si mi pregunta tenga razón, porque tengo todas esas ideas flotando en mi mente. Pero después de ver la charla de loja el jueves pasado, donde mencionó como el cuerpo puede servir como un archivo histórico. Y ayer estaba leyendo sobre piel y papel de Mayra Santa Febre, donde ella propone que lo erótico y el cuerpo también puede servir como este tipo de archivo o este lugar de resistencia y de donde se encuentran esos discursos nacionales también, como este lugar de contradicción. Entonces, cuando usted dijo que la experiencia para ciertas personas puede servir en su cosmovisión para entender su mundo, no sé si tiene más ideas sobre eso, como el papel del cuerpo. Sí, lo de… para hacerte franco, yo no me he entrado mucho a la reflexión sobre el cuerpo, excepto cuando lo veo en contextos que están historizados, como el caso del trabajo de loja. Son cuestiones históricas, ¿no? Como hablamos del cuerpo de Sarah Bartman, de Sarah Bartman, que es muy historizada. O sea, son… tú estás viendo cómo se está utilizando el cuerpo y tú puedes entender, ¿verdad? Y tú puedes entender cuáles son las implicaciones de eso para la comunidad que esa persona representa, ¿no? Que no se trata de un… Sarah Bartman, aunque ella hubiese sido vista como especial en términos de la configuración de su anatomía, ¿verdad? También es representativa de su gente, ¿no? En el nivel más simbólico, ¿no? Él… porque nunca hubo exhibición de una persona europea que tuviese facciones especiales, ¿verdad? Eso quiere decir que ahí, ¿no? Ahora, lo de si el cuerpo mismo puede ser un discurso que habla, Ahí entramos un poquito a un terreno metafórico en el cual yo no confío mucho, ¿verdad? Porque la metáfora no te garantiza comunicación. O sea, no te garantiza que se… Que no te garantiza que el mensaje que llega sea el que tú envías o el que tú intentas enviar. Para ponerte un ejemplo, quizás demasiado básico, pero real porque yo lo viví, cuando yo enseñaba composición en un community college en New York City, recuerdo que enseñé en mi clase de composición, enseñaba un ensayo que me gustaba mucho enseñar, A Modest Proposal by Jonathan Swift. ¿No se recuerdan cuál es el argumento? Para que no se recuerden… Todos se recuerdan, ¿cómo era? Básicamente, Jonathan Smith… Perdón, Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, ¿verdad? Era, pues claro, le afectaba mucho la opresión de su pueblo. O sea, él era irlandés. Aunque estaba integrado en la sociedad inglesa, él tenía sus sentimientos étnicos y ancestrales. Y entonces la condición en que vivían los irlandeses a final del siglo XVIII era bastante grave. Siguió siendo grave hasta que… No sé si ustedes saben que una de las razones por la que se llenaban los barcos para migrar a Estados Unidos desde Irlanda era que a veces era preferible morirse en la travesía que quedarse en casa. Y de hecho, los barcos le garantizaban solamente el 50% de éxito en la travesía. Porque había todo tipo de enfermedades que… O sea, las vacunas no estaban así tan fácilmente asequibles. Si uno podía tomarse una pastillita para evitar cosas, no estaba así. O sea, que hubo… Era difícil la cosa. Bueno, imagínate, en el siglo… A final del siglo XVIII, esta gente estaba mal. Entonces, él se inventa esta forma mordaz de criticar al starrusco inglés. Y dice, bueno, lo que tenemos que hacer con el problema irlandés es convertirlos a ellos en comestibles. Y entonces se propone qué se puede hacer con los niños, cómo los niños la ternura, la carne es más tierna y se pone utilizada para tales cosas. Y entonces él hace una distribución de eso, ¿no? ¿Ya? Que claro, que tuvo el impacto que debía tener en su momento. Cuando yo le enseño mi curso, una buena parte de mis estudiantes lo leyeron como… Que él estaba proponiendo que se comieran a los niños. ¿Verdad? Entonces, yo he tenido… Bueno, además tú sabes que… Tú no le has hecho a alguien que te ha enojado, tú no le has hecho un piropo, ¿cómo se llama?, malintencionado. Y no se dan cuenta, y lo toman como un piropo genuino. O sea, ¿cuánto le dicen? ¿No tienen? A mí me pasamos. ¿Verdad? Entonces, yo no confío tanto en la metáfora. Mi discurso, de hecho, mi discurso de Keynote Address durante la conferencia de Cary and Studies Association, que se dio, que tuvo lugar en Willemstad, Curaçao, hablaba un poco del peligro de la metáfora. Y hablaba de que era, a veces, cuando tú… No quiero ser, porque yo soy literato también, entonces no quiero que se sienta como que yo estoy dissing los recursos de la literatura, ¿verdad? Pero el asunto es que cuando estamos hablando de personas y de comunidades y de condición social de poblaciones, hay que tener cuidado. O sea, cómo uno maneja la información. Entonces, la metáfora no suple la necesidad que puede suplir el conocimiento histórico sobre un fenómeno particular. Tú puedes decir… Y entonces yo, inclusive, hablaba de la metáfora en Antonio, la metáfora en Antonio y el swing y caminando de cierta manera y todo eso, y todo es muy bonito en el plano metafórico. Ahora, a mí, como soy del barrio y me gustan las cosas claras, digo, ok, ahora tradúcemelo a relaciones sociales. Tradúcemelo a cómo esto se traduce a relaciones sociales, de día a día. ¿Cómo brigamos con ese swing de la señora, de las vendedoras, que tiene su música en el cuerpo? ¿Cómo traducirlo a relaciones sociales? Cuando me dicen, no, o sea, que eso, tengo un poco de temor, tengo un poco de temor. No quiero descartar la utilidad de la metáfora. Lo que quiero es proponer que tenemos que ser cuidadosos al desplegarlas, ¿verdad? Porque pueden traerte… Pueden, inclusive, crear la ilusión de entendimiento cuando no está sucediendo la comunicación. Simplemente por la belleza de la metáfora. Cuando la belleza de la metáfora, de que el cuerpo te sirve de escritura, bueno, sí, está muy bien. Hay una comunicación poética, pero lo poético también a veces es inefable. Y lo inefable no se traduce en acción social. Se queda en una especie como la experiencia personal mía, una satisfacción artística que yo siento al escuchar un discurso metafórico, pero no siempre me da un conocimiento traducible al terreno de lo social. Entonces, esa sería me… No sé si está demasiado… Bueno, yo soy María Gómez, estoy también en el primer año del doctorado. Me especializo sobre todo en poesía latinoamericana y en poética, o sea, me importa mucho. Justo debía haber preguntado antes, porque mi pregunta iba un poco al lenguaje poético. Entonces, quería preguntar, en el capítulo sobre Caliban, usted habla de cómo la poesía es el lugar donde se puede entrever cierta noción de completud, digamos, en las sociedades que están fragmentadas lingüística y étnicamente, como dice, Entonces, me interesó mucho esta idea de cómo en la poesía se puede recuperar una completud que no existe o que se ha perdido o que está fragmentada. Entonces, no sé si quisiera contarme algo más sobre eso. A mí me parece que, o sea, que hay momentos en que tú puedes ver, decía, o sea, el artista, o la mente artística, la mente artística tiene unas cosas especiales, a mí me parece, a mí me parece que eso es cierto, que tiene unas cosas especiales y que puede a veces funcionar con una intuición y que puede hablar de, y que puede hablar de lo que todavía no es posible y que al evocar lo necesario, ¿verdad?, como que de alguna manera comienza a hacer lo posible, ¿no? Porque es como que da ideas, o sea, tú como artista, tu trabajo es precisamente aportar esas intuiciones auténticas, genuinas, ¿no? y luego entonces otros podrán sacar de ahí aquellos que tengan más inteligencia de ciencias sociales o de economía o de política, que esa gente pueda entonces armar algo de ahí. A mí me interesa, por ejemplo, creo que esa frase que has leído está cerca de un momento en que yo estoy hablando de Brathwaite, ¿verdad? Brathwaite ha hablado de esa unidad, esa unidad que dice que unity is submarine, ¿verdad? Entonces, esa cosa a mí me resulta sumamente evocadora, ¿no? Porque es, claro que no es, que dice que es submarine precisamente porque no se ve, ¿verdad? y entonces te pone a pensar en cuáles son los factores que la impiden, que impiden que esa unidad potencial surja, ¿no? Y se resuelva, por ejemplo, las pequeñeces de los liderazgos en República Dominicana y Haití o de Jamaica con el resto del Caribe anglófono, por ejemplo, ¿no? O que haya la disputa en el Caribe francófono sobre si independencia o sobre el departamento de ultramar o lo que sea, ¿no? O sea, ¿y por qué se hace tan difícil incorporar al Caribe neerlandés, por ejemplo, y por qué también a veces los franco-caribeños se sienten como un mundo aparte, ¿verdad? De ahí que los creolistas hayan hablado de la creolidad como si no hubiese habido tres siglos de reflexión sobre eso ya en la región, ¿no? Entonces, eso es lo que te pone a pensar en algo que está potencialmente ahí, porque tú vas a estos países, a Martinique, y te das cuenta que hay cosas que se parecen muchísimo a cuando vas a Jamaica o cuando vas a República Dominicana, ¿no? Y Curaçao, mira, en Curaçao es una chulería, o sea, yo pensaba que estaba en Pueblo Nuevo cuando yo fui a Willenstadt, ¿verdad? Y son gente que, leyendo literatura dominicana del siglo XIX, es espantosa la frecuencia con que el lugar de publicación de estas colecciones es Curaçao. Y yo recuerdo cuando era chiquito que había un tráfico o un tránsito de mujeres que iban a Curaçao a comprar mercancías. Sacúdelo. Sacúdelo. Y a veces había quienes denostaban esa conexión atribuyéndole actividades de prostitución y cosas, que lo había, que lo había, pero también había gente que realmente muere, que lo que iban es a comprar la mercancía para venir a vender. Entonces, hay una unidad que tú dices, pero ¿cómo es posible que esto no esté tan claro? Claro, en Jamaica, los países grandes del Caribe anglófano, si se puede hablar de grandes, ¿verdad? No querían, ellos boicotearon la West Indian Federation, porque dices, nosotros somos de este tamaño, ¿verdad? Jamaica, ¿por qué vamos a tener el mismo papel, el mismo poder en esta confederación que Antigua, por ejemplo? O que Anguila, o lo que sea. O sea, entonces había eso, ¿no? Pero eso es, eso es exactamente eso. O sea, ese potencial, ese potencial de unidad que está tan claro y entonces esa conciencia de los elementos que están ahí constantemente impidiéndola. Entonces, ahí no, a mí me parece que sí, a mí me parece que el papel, ahí se me hace más fácil entender la metáfora, ¿no? Se me hace mucho más fácil, porque la puedo traducir, ¿verdad? Y la puedo convertir en un anhelo político, ¿verdad? ¿Cómo puedo traducir la escritura del cuerpo en un anhelo político? No se me hace tan fácil. Muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Wilnomi, también estoy en el primer año del departamento de Lenguas Romance. Mi pregunta también va un poco por lo poético. Me interesa en particular la figura de Luis Pález Matos en Puerto Rico y quisiera tener una breve impresión de usted acerca de un poco la resistencia que se tiene a que Pález Matos entre dentro de los intelectuales de la cultura nacional en el Caribe. Yo estaría un poquito en desacuerdo contigo ahí. Yo pienso que Pález Matos es una figura central en el canon literario puertorriqueño. Yo conozco muy poca gente que no le tenga respeto, o sea, entre mis colegas puertorriqueños, que no le tenga respeto enorme a Pález Matos. ¿Cómo se llama este señor que ahora está, que estaba en la UPR y ahora está en NYU? Rubén, 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 Rubén Dios es algo, ¿no? Que es una chulería de personas. Los trabajos que hace Rubén sobre Luis Pález Matos son súper importantes. Lo mismo nuestro amado colega mayor de Princeton, Arcadio Díaz Quiñones, es un palesiano consagrado. Yo pienso que no. Yo a Pález, a Luis Pález Matos lo veo muy central en la literatura puertorriqueña. Quizás podríamos hablar, si tú estás pensando en la literatura latinoamericana, más en general, entonces... Ah, bueno. Pero haberlo dicho antes. Pues por eso que ustedes están tomando esta clase. Para entender el asunto de la exclusión del Caribe, del imaginario latinoamericano. Porque el imaginario latinoamericano se ve como extensión de Occidente, ¿verdad? Y el Caribe le presenta un problemita para ajustarnos allí. Porque tenemos las religiones... Preservamos las religiones de origen africano, preservamos el color de la piel, que le recuerda cosas así, que no se dan en París, a menos que sea como estudiantes extranjeros y ahora como etnia minoritaria, ¿verdad? Entonces, sí, si la cuestión... Yo escribí un articulito una vez en mi juventud que se llamaba El Caribe. Algo así como... Era como una especie de los latinoamericanos frente al... Los latinoamericanistas frente a la literatura caribeña. Lo veían como básicamente como una zona cultural venida a menos. Desgraciadamente es así. Es más, tú quieres que te cuentes todavía más... Cosas todavía más dolorosas, aún en cámara. Porque al final... Este... Yo recuerdo, estaba en el Graduate Center y había un argentino dando una charla. Era un invitado, no recuerdo quién lo invitó, sería el programa español del Graduate Center de City University de New York. Y estaba en un momento que estaba... Se salió del texto de su... De su presentación, de su ponencia, y estaba buscando como una... Como algo que le permitiera ilustrar el punto que estaba expresando. Dijo algo así... Bueno, es algo así como un caribeño oculto. O sea, el desprecio por lo caribeño se refleja no solamente en lo que está diciendo, sino también en que no se imagina caribeños en el auditorio. ¿Verdad? O sea, que es una cuestión así, ¿no? Entonces, la exclusión... Y claro, Puerto Rico, en las narrativas literarias del hemisferio hispanohablante, ¿no? Puerto Rico está en un lugar un poquito mejor que República Dominicana. Quizá con la diferencia de que a veces nosotros nos... ¿Cómo se llama? Como que nos metemos... ¿Cuál es el término popular para... Como que nos... Logramos entrada, ¿verdad? Porque tenemos figuras continentales como... Como Bosch, como Pedro Riquetureña, ¿verdad? Que fue respetado como uno de ellos, ¿no? A nivel, ¿verdad? Hemisférico. Aunque también hay ahí algunos... Hay también esos demoles, ¿verdad? Porque lo que hace... Lo que estudia Arcadia Esquiñones en su libro bellísimo que se llama Desde los principios, y hay un capítulo sobre Pedro Riquetureña, Ahí él muestra cómo Pedro Riquetureña fue ennegreado, Tanto en Argentina como en México. Los enemigos de Vasconcelos en México, Y Pedro fue un protegido de Vasconcelos, Y entró a crear una serie de libros de... ¿Cómo se llama? Siglo XXI, creo que lo... O... No recuerdo si fue el siglo XXI. Pero el asunto es que estuvo... Por unos años, tuvo una presencia cultural muy importante en México, Que fue durante el periodo en que estuvo... En que Vasconcelos estuvo en el poder, Y estuvo como ministro de Cultura, Y los enemigos de Vasconcelos Utilizaban a Pedro Riquetureña como... Como una forma de difamarlo. Y ahí se tiene hasta un negrito entre los... Entre su gente. O sea que, sí, en el Caribe, El Caribe, mi charla, Mi charla ahora en... A final de este mes, En las jornadas caribeñas, Que se da en la Universidad de Chile, En el campus de Santiago. Yo voy a hablar de cómo se ve la cuestión caribeña. O sea, que... El Caribe les presenta problemas. Les presenta problemas. Porque para nosotros, Nosotros tenemos la memoria racial, Porque es difícil borrarla. ¿Verdad? Y la memoria racial, Al resto del hemisferio, Especialmente a esos países de Latinoamérica, Que se sienten en extensión de Occidente. ¿Verdad? Y que no tienen nada que ver con Caribe. Nosotros somos un espejo negativo para ellos. Porque les recordamos cosas que no quieren ver. Y cuando yo digo que... Cuando yo digo que Ariel, El ensayo de Rodó, Es un texto protonaz. Protonaz, ¿sí? ¿Verdad? Yo ofendo a muchísima gente. Aunque le muestre la parte. A donde le muestre. Aunque le cito. Mira, pero míralo aquí. Cuando dice, El tamaño del cráneo de las razas pensantes. ¿Qué es eso? Bueno, sí. Pero eso no es el énfasis. O sea, que hay un problema. En otras palabras, Tu drama es un drama caribeño. Tranquila. Y por lo tanto, No tienes que sentirte congojada Porque lo compartimos. Todos. La buena compartida. Ah, pues sí. Voy a ser breve. Chévere. My name is Kylie Sago. I'm a second year in the French section in Romance Languages. And my question brings us back actually to the place where our conversation started, which is precisely this privileged position of the diasporic subject. And I'm interested in the figure of Caliban that you put forward in the intellectual history of the Caribbean. And your innovative reading of this figure as exemplary of the failed leadership in the Antillian world. And I think though that there is still an implicit second figure of Caliban present in this paradigm that you elaborate, which is exactly the diasporic subject who functions still as the Caliban of resistance that he is traditionally interpreted to be. And we were talking earlier about the discourses of resistance that come out of the diasporic experience. And so I'm interested if you would comment on the possibilities of multiple figures of Caliban in the Caribbean. And then also if you have ideas for what may be the possibility of resistance available to non-diasporic subjects who remain in the Caribbean and if they can participate in this critique of Caliban leaders. Thank you. Wonderful. Wonderful question. Briefly, I would just say with Caliban, with Caliban, I think that the leaders who can, the leaderships that can link up with the symbolism of Caliban, right, which is inherently, which is inherently resisted, yeah, but at the same time there's no guarantee that he will stay so, yeah, and that he will not be happily, voluntarily co-opted by anti-Caribbean forces, right, and, you know, and anything, any kind of local leadership that wants to sell the country to be, wants to sell the mountains of the country to mining, you know, corporations, you know, that want to come and look at, dig up and poison the rivers with their prophecies and so forth, right, anything, for me, that anti-Caribbean is, you know, but it's anti-Caribbean because they're doing it there. It will be anti-anything whatever they are doing it, yeah, so we have to recognize that, and it could, and so for instance, when I see the current Dominican leadership present in the government, right, the leadership, different kinds of leadership, right, and we have to, we have to have, we have to try to not be, not allow our imagination to be monopolized by the political kind of leadership, yeah, we also need the intellectual kind of leadership, we also need the cultural kind of leadership, right, the religious organizations, you know, those people who are saying, no, even though they are not worshiping the same thing that, that el cardenal is proposing, right, the cardenal who, 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 who in every respect looks like he's not a decent human being, right, so, like, how do we do that, how do we, how do we diversify our understanding of leadership, and how we, we look for a self-critical caliban, yeah, a caliban who will not just rest on the laurels of a memory of the time when he was a decent human being, and allow all the other periods of his leadership to be, you know, to depend on that, I mean, no, I have to, you have to keep earning, you have to every time keep earning that trust of the community, you know, and there are many instances of that, right, so, it's a, it's a self-critical caliban, and, for me, it is important to think of Cicorax, yeah, so that it is not a macho caliban, right, remember the, the, the criticism in that essay by Brathwaite, right, that says, if only he had shrunk from his mother's milk, right, if he had actually been able to delink from the imagination of his former oppressor, yeah, it's very, it's very, it's very difficult for the, for the, for the oppressed not to inherit the paradigms of the oppressor, it is very difficult, believe me, if you want to be very, I mean, if you want to take, to test this, look for most of the anti-racist discourses from minority populations, and minority projects, and you will find, you know, distinct elements, right, that actually come from the racist paradigms that they are fighting against, yeah, that's very difficult to do, so I would say there has to be a cautious caliban that is not, that doesn't think of him, of him or herself as the parent of the community, as the teacher of the community, right, but as one of the crowd who happens to be lucky enough to be in this position of leadership and is committed to keep on earning it, yeah, through some kind of genuine identification with the well-being of the collective, yeah, so, para dejarle tiempo al resto de los 15 minutos, that's that, that's that, do we think for your question? Well, my name is Jimena González, I'm from Chile, from Santiago and I'd like to be there to be able to see your chat, but I'm glad that that's happening in Chile and if for all is the drama caribeño, I've got to bring the drama sudamerican, so I work with narratives of writers afroecuatorian and afrocolombian from the beginning of the Republic, from the beginning of the 20th, in Ecuador y cómo se inserta en este diálogo de la nación y lo que he descubierto y quiero trabajar con algo que comienza en el principio del siglo XX y con Colombia en el siglo XXI y tengo, mi pregunta va orientada a cómo la diáspora afrocaribeña dialoga con la diáspora, lo que he encontrado es como, lo definen como el Black Pacific, a veces lo llaman como Black Pacific, la, la, la diáspora en Colombia y Ecuador, ¿no? ¿Cuál es ese diálogo que existe y cómo funcionaría y también qué pasa cuando existe una, una idea homogénea de la experiencia afrodiaspórica y cómo se influye también de alguna manera para restringir la posibilidad de crear una entidad local y la idea y la idea es trabajar con el performance de la, de la negritud en la, en la, en la, en el histórico, en el imaginario histórico de Colombia y Ecuador, ¿no? Pero hay una resistencia muy fuerte porque obviamente son naciones que han sido construidas con un discurso que los invisibiliza completamente y que están, están resurgiendo otra vez con, dentro de las políticas multiculturales como grupos étnicos otra vez separados con, y definidos específicamente como son. Entonces, ¿cómo se traduce eso al diálogo con la diáspora afrocaribeña? ¿Y cuál sería la ruta para, para esta, esta, esta nueva identidad afrodiaspórica que está, se está haciendo más visible en Ecuador y Colombia? Yo pienso que ahí estaríamos, necesitaríamos necesariamente que hablar valga la redundancia que hablar de, de, las muchas maneras, las muchas expresiones de la negridad. Le decía al profesor, este, Keith Gates, le decía en una conversación que teníamos que, yo le hablaba de cómo, cómo era muy distinta la, la experiencia negra de la República Dominicana y de otros países del Caribe, que no se podía mirar solamente a través del ojo de la experiencia afroamericana de Estados Unidos porque a veces no cabía. Entonces, no puede, se supone que lo más importante para ti como estudioso, estudiosa, debe ser la materia, no el esquema. ¿Verdad? Y si tú quieres imponerle un esquema a una materia y no encuentras un reforzante la cosa, ¿verdad? Tienes que mirar, tienes que a veces preguntarte, ¿qué esquema quiere esta materia? Decirle a tu subject, you know, what paradigm would you like? You know, what is that you're asking for? La, la, la negritud en Colombia es más clara, por ejemplo, en Cartagena que en el Pacífico. ¿Verdad? En el Pacífico mi colega de la universidad de Cartagena me dice que él es afro-cartagenero y es estudioso de la experiencia negra y me dice, Silvio, en términos de raza, identidad, yo no sé lo que está pasando en el Pacífico. Y él dice que no ha escrito sobre el tema porque no ha tenido tiempo de dedicarse a estudiarlo, lo cual es una actitud de feriedad. ¿Verdad? En vez de asumir que tú lo entiendes porque entiendes el de Cartagena, ¿verdad? Admitir que no lo entiendes y no se trata de entenderlo. Hay una, hay unas identidades ahí que se, que se mezclan con si se trata de una identidad de clase trabajadora campesina, si se trata de lo indígena o si se trata de la herencia afro y a veces se, a veces hay una negociación que otros, otros escenarios de la experiencia racial afro no tienen que lidiar con eso. Entonces, ahí está un poquito complejo. Ecuador, Ecuador tiene un problema y es que Ecuador es el país quizá más avanzado en cuanto a legislación para la cuestión racial. ¿Verdad? Hay todas las legislaciones habidas y por haber acerca de la necesidad de integrar a las minorías, especialmente la minoría afroecuatoriana. Pero creo que solamente hay un solo caso, un solo caso de queja de discriminación racial que ha logrado pasar a ser visto por un tribunal. Entonces, se da esa tensión entre el reconocimiento en el plano legal y la reticencia a aceptarlo cuando tú lo ves ahí en vivo de carne y hueso. Esa situación está bastante difícil. A veces yo, claro, en República Americana, tú dices, pero aquí no se perdona que haya negrofobia. Y a veces la negrofobia está siendo promovida por afrodominicanos también. Entonces, es compleja la cuestión. Tu tema, a mi parecer, tiene que plantearse la cuestión de every blackness is local. ¿Verdad? Y ver cómo se plantea qué parecido o cuál point of contact puede haber entre Ecuador y los afro, porque los afro, los afroecuatorianos han tenido un activismo, han tenido un activismo. En República Dominicana, cuando tú tienes un activismo afroamericano, tienen a verte como alguien que está contribuyendo a la desunión. Porque el proyecto de mestizaje ha sido muy exitoso en República Dominicana. Y el mestizaje, pues, lo que crea, la ideología de mestizaje, lo que crea es una percepción de pertenencia en lo conceptual, aunque la evidencia material demuestra lo contrario. Había un tiempo en que era difícil encontrar a una persona en las cámaras de la televisión norteamericana que no fuera de Tess Blanca. Y yo, pues, aquí me he quejado de lo mismo de la televisión hispana de Estados Unidos. En que los güeros, los güeros son los que están en la cámara de televisión normalmente. Y se supone que nos representan a todos. Pero si todos somos, si somos todos iguales y no hay raza entre nosotros, las diferencias raciales. ¿Por qué no puede de vez en cuando aparecer un indio? De vez en cuando aparecer un afro? Y que también de vez en cuando aparecer un rubio con pecas, ¿verdad? Y que otra vez aparezca un blanco de pelo negro, ¿verdad? Y que haya realmente una noción de diversidad. Pero ¿cómo es que hay solamente una cara, una sola cara cuya facción sea la que tiene la potestad de representar la totalidad? Ahí hay un problema, un problema muy grave, ¿no? Pero a mí me parece que lo que te está enfrentando es con un problema que yo te reporto, que colegas como Alfonso Búnera de la Universidad de Cartagena dicen que es difícil meterle el diente, lo cual lo hace todavía mucho más rico como posibilidad de proyecto de investigación para ti. Porque tú no quieres lo fácil. Porque en lo fácil siempre hay, en lo fácil hay muy poca, en lo fácil hay muy poca oportunidad de hacer aporte. Lo que tú necesitas es un tema que necesite áreas de explicación. ¿Verdad? A mí no me interesa lo que ya se ha dicho o lo que ya se ha visto. Mejor recomiendo la lectura de la gente que ha hablado sobre eso. Yo quisiera hablar de cosas que se le haya escapado a otra gente. Entonces, te dejo con esa idea. ¿Verdad? 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 Gracias.